Omar. Este es mi amigo, Omar. Ander. Encantado. Igualmente. Me suena a tu cara. Pues a mí la tuya no. Andrés, ¿has dicho? Ander, Ander. Tú Román, ¿no? Me suena a tu cara. Andrés, ¿no? Román, soy un tío con suerte. Mira, toda mi vida he estado rodeado de gente que por más que la empuje, vuelve hacia mí. Como un puto boomerang. Que me da igual lo lejos que me empujes. Soy un puto boomerang. Este sitio me va a recordar el peor momento de nuestra vida. Por lo pronto que vamos a tener que continuar con la quimioterapia y subir la intachita. ¿Cuánto tiempo? Indefinidamente. Si hago el cel de hoy, no sigo que nos den hoy voy a estar a tu lado, ¿me oyes? No me perdono haberme rendido contigo. Porque nunca lo he hecho. Ni cuando pensaba que te morías. Como si seguimos cien años con la puta quimio. Pues cien años que seguiré estando a tu lado viniendo a este puto hospital y repitiendo curso. Si lo mío se sabe, me hundes la vida. Porque solo me imagino mi vida si es contigo. Omar, espera. Omar. Escucha. Omar. ¿Qué? Omar. Quita. Eh, eh, eh. Espera, 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 espera. Omar. ¿Hola, guapo? Eh, guapo. ¿Qué tal? Muchas gracias, guapo. Omar, mi chico. Tuve que cuidar de mí, chico. Estuve enfermo, ¿sabes? ¿Qué? Vete. Habla con quien quieras. Bésate con quien quieras. Folla con quien quieras. Vete. Que no me quiero ir. En serio. Vete. Omar, estoy bien aquí contigo. Que yo solo quiero que tú estés feliz. Me haces feliz si eres feliz. Yo solo quiero estar contigo. A mí solo me apetece estar contigo. Que abajo siguen durmiendo. Por ahí abajo duerme. Tú vas a concentrar. Toma, ponte a jugar. En serio. ¿Te apetece jugar a la consola? Oye, ¿pero tú no te ibas con una mochila a recorrer el mundo? Sí, pero no quiero estar dos meses sino más. Ya hemos estado demasiado tiempo separados. De hecho, cuando me curé, no cogí la mochila y me fui a ver mundo por estar con él. Te quiero. Pero eso no va a cambiar en la vida. Siempre le he querido. Y siempre le querré. Lo siento. Y lo siento. Vale. La, 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 la There's a danger I can hide No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y también abren los exiletas No, 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 no